Muy mal, nos han afectado. Si ya antes iba mal, ahora es peor. Porque aquí, al menos en esta zona, la gente baja, tienen 15 minutos para respirar y fumar. Y ahora ya con eso me empeora todo. ¿Me entiendes? ¿Y la limitación de horarios? ¿Tener que cerrar a la una? Todo eso ya, con eso, peor. Tener que cerrar y ya, no sé. ¿Ahora qué vamos a hacer? Ahora, peor. Mira, si ya está nos facturando menos de la mitad, pues ahora ya imagínate. No sé qué vamos a hacer ahora. Ya no sé, la verdad. Será... no lo sé. La verdad es que me parecen lógicas, porque lo de no fumar tiene sentido. Porque es verdad que es molesto, ya de por sí es molesto, pero ahora sí tiene su razón de ser que puede transmitir el virus, pues también mejor, con más motivo. Y lo de más distancia, pues también es complicado, pero los dos metros... Si es que es lo que tenemos que hacer, mantener las distancias y tener todas las medidas de seguridad para garantizarnos, pues no contagiarnos, ¿no? Es que es eso nada más. Bueno, empezando por ahí. Lo de más distancias y luego...